Y acá estoy viendo una obra de Isurieta que se llama Buscando la Aguja y hay dos mujeres, pero fíjense también acá cómo Isurieta trabaja los colores hermosamente de las pieles si se fijan, estas pieles tienen muchísimos colores y texturas me parece muy lindo cómo trabaja la textura también de la tela y la textura de la cara hermosamente